And I'm sorry guys, I'm about to sneeze. I have the flu right now, but I wanted to get... Oh my goodness, I'm about to sneeze. Excuse me. Okay, here we go again. Saludos todas y bienvenidas. Ahora voy a estar hablando en cuanto a montonar anillos. Y esto no es una tendencia en moda nueva, o sea, esta tendencia ha existido desde siempre, muchachas. Yo he visto algunos retratos, fotografías antiguas del tiempo victoriano que las mujeres ya estaban amontonando anillos. Y se ve tan bonito, se ve tan original, porque nadie va a tener la misma idea que ustedes. Pero sí hay ciertas reglas que seguir para que se vean bonitos. Yo voy a compartir con ustedes dos básicas ideas que para mí funcionan todo el tiempo. Que son básicas. Puede que haya más reglas también, pero con estas dos ya pueden empezar a amontonar los anillos de que se vean de una manera organizada. Yo me recuerdo que las amigas de mi mamá amontonaban sus anillos y se veían tan bonitos. Entonces no es una tendencia nueva, pero es una tendencia que doyó la vuelta y ha vuelto de nuevo. Y se ve tan bonito, se ve tan original. A mí a veces cuando hago esto que amontonó mis anillos, me preguntan de dónde agarraste ese anillo. Y no hay ningún lugar para guiar a alguien de decirle, ve a esta tienda y cómpralo. No, porque uno amontona sus anillos de acuerdo al... O sea, uno puede acomodar los anillos de acuerdo a lo que uno está utilizando. Y cada vez va a salir diferente. Pero si siguen estas dos reglas, se van a ver bonitos todo el tiempo. Entonces les voy a enseñar varias ideas que tengo, que quiero compartir con ustedes en cuanto a amontonar los anillos. Que sería poner uno encima de otro. Que se ven súper bonitos y está ahorita pues fuerte como tendencia. Antes de empezar les voy a demostrar cuáles son las dos reglas que me gusta seguir. La primera es utilizar anillos que sean como de banda. Y pueden ser idénticos los dos. Por ejemplo, aquí tengo una muestra. Pueden ser idénticos. Como estos dos que ven aquí. O también pudieran integrar otro que no... O sea, uno puede ser delgadito y el otro que esté grueso. Y estos son los que van a ir en las partes hacia afuera. O también pudieran utilizar uno con un patrón así. Y lo que me gusta hacer con estos es utilizar estos en los afueras y en el centro pongo otro anillo. La cuestión aquí es que esté planito de un lado y que el patrón esté sobre la área de afuera. Y la regla número dos que sigo es utilizar un anillo que tenga alguna piedra o algún tipo de arreglo en el centro. Ya puede ser de color, de piedra, de lo que ustedes quieran. Déjenles de muestro otro. Y este es el que pongo en el centro de los anillos banda que van en los alrededores. Ahora lo que voy a hacer es mostrarles algunas muestras de cómo me gusta arreglar estos anillos en conjunto. Ahora les voy a enseñar una muestra de cómo me gusta acomodar estos anillos. Y esta es nada más una muestra. Les voy a estar enseñando bastantes más. Pero aquí tengo uno de banda, colorcito amarillo. Este también parece de banda, pero si lo ven en perfil así, pueden ver que tiene más este detalle. Y en la parte de arriba, otro de banda con el color de rosa. Entonces, este es uno de mis combinaciones favoritas que me gusta hacer porque es muy cómodo a mi mano. Y pues no sé, me gusta cómo se ven acomodados así los anillos. Ahora les voy a enseñar una gran variedad de diferentes modos que me gusta acomodar. Los anillos utilizando las dos reglas que acabo de compartir con ustedes. Los anillos utilizando las dos reglas que acabo de compartir con ustedes. Los anillos utilizando las dos reglas que acabo de compartir con ustedes. Los anillos utilizando las dos reglas que acabo de compartir con ustedes. Los anillos utilizando las dos reglas que acabo de compartir con ustedes. Los anillos utilizando las dos reglas que acabo de compartir con ustedes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es como rompecabezas, cada vez se va a ver bonito, cada vez se va a ver original y pues si son original porque son ideas originales a ustedes. cada vez que lo hagan y dependiendo de cómo amontonen los colores y todo eso se ve tan bonito entonces muchachas espero que hayan disfrutado de este vídeo y que le entren a esta tendencia en moda porque como les digo no tienen que ser anillos caros tampoco pueden ser anillos económicos para que uno pueda amontonar más anillitos allí pues las quiero mucho sus besotes sus apretones y nos vemos para la próxima